El mandatario hondureño hizo el lanzamiento en un acto celebrado en Casa Presidencial y en el marco de la iniciativa de ley del cine que envió el presidente Hernández al Congreso Nacional hace algunos días para su debate y aprobación. Es primera vez que tenemos un gobierno que nos está apoyando de esta manera. Creo que este hace un gran cambio por el futuro de los cineastas y producción audiovisual en el país. Creo que con esta iniciativa, concurso y la ley tenemos todo para que por 2020 Honduras sea el capital de cine en Centroamérica. El objetivo de este concurso es impulsar la creatividad del talento hondureño por medio de la pujante fuerza que ha tomado el séptimo arte en los últimos años. Asimismo, el concurso busca fomentar una imagen y actitud positiva del país para la audiencia nacional e internacional. Ha sentado un precedente el poder ver tantas producciones que se han dado en los últimos meses en Honduras. Creo que eso ha marcado una brecha y que ahora se promueva esta ley. Me parece que Honduras está avanzando en esta industria. Creo que hay muchísimo talento, hay muchísimas personas que quieren destacarse en este medio y creo que esta es la mejor forma de poder iniciar. En el evento realizado en Casa Presidencial, el mandatario hondureño expuso que el concurso tendrá temáticas relacionadas con las culturas indígenas, el café, la familia y otros temas sociales. Las categorías del concurso serán ficción, documental, guión y dirección y se hará una mención especial para trabajos excepcionales en actuación, cinematografía y postproducción con una premisión de 86 mil dólares. Los hondureños nos sentimos orgullosos de lo que es hoy la industria del cine porque somos de los países de la región con mayor producción en número y también en calidad y sin el apoyo del Estado. Ese es un mérito de ustedes. Durante una semana se llevará a cabo el concurso en donde un jurado internacional y nacional decidirá quiénes son los ganadores. Sobre el envío de la iniciativa de ley, el presidente Hernández remarcó que se requiere del apoyo de todas las bancadas en el Congreso Nacional y aclaró que con la ley no se pretende cobrar o requerir más impuestos a la población. Sobre el número de aplicaciones oficiales